Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres